Bueno, momento de cierre, en este caso empinar tenis de las varillas y bueno, cuando uno llega a esta etapa del año normalmente piensa en los logros que ha tenido a lo largo del año, en los sacrificios que también ha hecho para conseguirlos. Bueno, voy a empezar por el profesor Francisco Paco Beltrami, para conocer un poco eso, ese balance que vos haces de lo que ha sido este 2017 para empinar tenis. ¿Qué tal Analia? Bueno, balance positivo, desde lo social y también desde, por ahí, desde lo competitivo, federado, formal, o competencia formal como se le quiera llamar. La verdad que, bueno, hubo logros bastante importantes, como, bueno, campeonatos a nivel nacional, algunos a nivel provincial también, y bueno, la liga del centro, que en este caso hemos sido los campeones este año, bueno, en una sumatoria por equipos, y bueno, lo importante es que los chicos por ahí se engancharon bastante en los viajes, y bueno, y todos colaboraron para sumar puntos, para que en definitiva, bueno, Pinar en este caso haya sido el primero, el campeón, y bueno, orgullosos también porque ellos, ha sido un logro en conjunto, que bueno, en el tenis no se da mucho de esto de jugar por equipos, y bueno, la verdad que ellos lo han hecho durante todo el año con mucha responsabilidad, tanto los niños como los padres, acompañando y bueno, asistiendo a cada fecha mensual, que bueno, en este caso se jugó en los diferentes lugares, no solo en las varillas, sino en Devoto, San Francisco, y bueno, la Francia también. Entonces, bueno, el balance, como te decía, positivo, desde ese lado de la competencia de escuela, y desde el lado de por ahí de la competencia un poco más federada, que también se han conseguido logros de algunos chicos individuales, bastante interesantes, que bueno, va a haber que seguirlos, eso por ahí nos obliga a, bueno, también prestar un poco más de atención a esa parte, que bueno, como somos una escuela nueva, todavía no estamos apuntando a lo que es la competencia formal tan seria, pero bueno, con los logros de estos chicos, como te digo, ya tenemos que hacerlo un poco más serio. ¿Cómo estás viviendo vos? Que bueno, que en su momento por ahí fuiste vos el que recibió todo este acompañamiento para meterte en el mundo del tenis, bueno, y hoy te toca a vos acompañar a algunos chicos que tal vez están en tu misma situación, bueno, ¿cómo lo vivís vos a todo esto? Sí, yo lo vivo, la verdad, con, bueno, con un poco de nostalgia por ahí, cada vez que uno va a verlos competir a los chicos, se ve reflejado en actitudes o, bueno, o también en cosas que hacen dentro de la cancha y fuera también, que bueno, lo hacen ver que son caminos que por ahí cada chico va contribuyendo y bueno, y hay que también darle su espacio para que se equivoque, que reflexionen o para los chicos que por ahí tienen algún problema dentro de la cancha, afuera, cada persona o cada niño por ahí va resolviendo y bueno, por ahí algunos necesitan un poco más de ayuda que otros. El haber competido o el haber jugado por ahí te da la ventaja de darle algún consejo que puede servir en algunos casos, en otros no, y bueno, tratamos más que nada de acompañarlos de ese lado y bueno, y también hacerle ver que tanto los padres como los chicos que la competencia es una instancia de aprendizaje también. no solo el chico aprende cosas del juego, sino que también cómo desenvolverse dentro de la cancha, porque por ahí es el único momento en el que se encuentra solo, digamos. Entonces, por ahí eso le da una mayor seguridad para las competencias que vienen o también para los aprendizajes. La verdad que, bueno, desde mi lugar, o Carla también, tratamos de acompañarlos todo lo que podemos, a veces la escuela o las obligaciones no nos permiten estar en todas las competencias porque los chicos por ahí juegan todos los fines de semana, pero en todo lo que tratamos de estar, digamos, estamos. Bueno, qué importante, ¿no? La experiencia de esto de poder transmitirla, realmente es muy valioso, ¿no? Desde el punto de vista del acompañamiento de los chicos. Y en tu caso, Patricia, bueno, detrás de todos estos eventos que hacen que sea un movimiento importante para penar tenis. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de juntarse esta noche? El objetivo es reconocer a los chicos en todo lo que ha sido el asistir a clase todo el año, en intentar, intentar, intentar pasar la pelota, lograrlo. Y creo que unir a los chicos y fortalecer ese deseo de que no dejen de jugar por el placer de jugar. Eso, como decía Francisco, el objetivo de tipo social, para nosotros es lo que nos motiva fundamentalmente, porque el deporte del tenis es un deporte para toda la vida, porque tiene como las dos puntas. Hay un prejuicio de que el tenis es muy individual. Si bien es individual, hay estrategias para hacerlo grupal y para hacerlo por equipos. Y en eso estamos, en fortalecer el equipo para que, bueno, disfruten de jugar al tenis, que es un deporte más, pero que a nosotros nos encanta. Bueno, se nota, se nota porque realmente, bueno, terminó siendo un emprendimiento familiar, donde están todos apostando al crecimiento de este lugar tan lindo, que tiene las varillas, que es Pinarteli, que también nuclea gente de la región, ¿no? Sí, y este es nuestro cuarto año, estamos terminando de la escuela y de todo el desarrollo del emprendimiento. y tenemos objetivos para el año que viene que tienen que ver con continuar iniciando chicos en el deporte, acercando a más gente que por distintas circunstancias no puede acercar y hacer que se desarrollen más chicos, intentando una fundación para eso, para que más gente juegue al tenis, porque a veces los recursos no son suficientes. Y hay también un prejuicio de que el tenis es un deporte muy caro y que es un deporte solo para una clase social o que, digamos, no es para todos. Y el tenis es un deporte para todos y en eso estamos trabajando para construir esa visión. Y, bueno, también hacer un grupo especial en horarios especiales para todos los que quieran iniciarse, tanto adultos como niños muy pequeños, que este año nos han pedido de comenzar y, bueno, tenemos que tener toda una organización para los niños más pequeños. Realmente, bueno, buenísimo de los proyectos que nos estén contando. Felicitaciones por todos los logros del 2017 y, bueno, y todo el éxito para estos proyectos tan buenos que tienen para el año que viene. Felicitaciones realmente. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por el seguimiento y acompañamiento que nos hacen. La verdad que, bueno, nos sentimos muy acompañados y también les sirve a la gente de Las Varillas para que vea que, bueno, se está trabajando y que también se tiene que seguir sumando gente, que es lo importante. Nosotros, por ahí, como decía Patricia, tenemos la idea de que todos los chicos jueguen, que todos los chicos conozcan el deporte, darle esa posibilidad. En mi época, digo yo, pues estoy ya un poco grande. No, no digamos eso. No, no aceptamos. Yo tengo chicos de mi generación que los he escuchado decir qué tarde que llegué al tenis o cómo no conocí el deporte antes. La verdad que, bueno, no tenía tanta repercusión como ahora por los medios de comunicación, por ustedes. Entonces, es bueno que todo aquel que siente la necesidad de jugar o que quiera jugar se acerque y, por lo menos, vea de qué se trata. Que están a tiempo, en todas las edades. Y, bueno, también se genera el hábito uno de saludable y, como decíamos también Patricia, es un deporte para toda la vida. Se puede venir a jugar en familia y se puede disfrutar hasta larga edad. Bueno. Ya nos están convenciendo. Muchas gracias. Las esperamos. Muchas gracias. Las esperamos. Hasta luego.